Pues estamos ya por acá, ya llegamos, gracias a Dios, ya llegamos, todo bien, pues ahorita vamos a dejar el arreglo, pero vamos a ir a ver si no ya acomodaron todo, si no nos lo llevamos y allá lo entregamos, pero vamos a ver de que si no, voy a ir a ver, hay una carrerita en lo que platicamos nosotros, acá como está la cosa, pues gracias a Dios, pues hay bastante gente por acá, y pues creo yo que era bastante conocida, vamos a ver ahorita. A ver que es lo que pasa, ok pues a ver, si, si, si se va a poder, si, yo e ahorita nos lo pongo, cuidado ahí, se entró un ramo, no solo la guímica, o no soy un ramo, solo arrastre los mosquitos, porque si de ahí, Si alguien mejor levantado, No, de aquí a donde las orillas no se puede dejar. Cuidado. Cuidado, ahí hay agua donde se va a tirar. Ahí hay agua. Ahora, jalenlo más a la horita para que le pueda acomodar ahí. Ahí, prénselo. O en una espinita que lo pudiera meter. Porque igual no traemos nada para... Sí, no hay espinas arriba. Ahí va bien. Ahí, ahí. Puede, le ayudo. El que tiene agarradero. Sí, tiene, ponle agarradero. Ahora sí, nos vamos. Cuidado, voy a saber yo. Está bien. Bueno, pues, nos van a recibir de una vez. Sí, porque así se van juntas con las demás. Con las demás, ajá. Cuidado. Vamos. 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 ¿Dónde va? Aquí va a ser? Sí, ahí viene. Sí. Sí, aquí en la sombra mejor. Vale. Bueno, aquí tenemos a Ryan. Bueno, doña Blanquita. Doña Blanquita. Doña Blanquita. Ay, pero qué hermosas están. Sí, miren. Sí, miren. Pero qué lindas, qué bellas. Gracias a la persona que me los hizo llegar. Voy a pagar. Gracias, Mara. Gracias, señor Pati. Gracias. ¿De qué? Yo sé que ustedes amaban tanto a mi Paulita como yo. Sí, sí, señora Blanca. Los amo a mis suscriptores lindos a cada uno de ustedes. Por el gran apoyo de tantos años de lucha. Ustedes no me dejaron mis amores lindos. Reciban una bendición de lo alto. Yo sé que un día estés los va a bendecir mucho a cada uno de ustedes. Gracias por ese gran apoyo, familia. Dijo, no tengo palabras. No tengo palabras, pero con todo mi corazón les digo que Dios los bendiga grandemente. Porque esos momentos para mí son bien difíciles. Bien difíciles. Ay, ya Blanca. En unos momentos mi hija se va para siempre. Ya no la voy a tener con ella. Mi corazón se llevó mi hija de mi alma. En esa maleta lleva mi corazón. Ay, doña Blanca. Era la niña de mis ojos. Ustedes no saben con qué amor. Con qué amor yo la cuidaba cada minuto, cada instante. A cada momento yo sentía que mi hija se iba y por eso cada día aumentaba más el amor para ella. Cuando yo me daba la vuelta le tiraba besos y le decía que la amaba. Que ella sola me parpareaba sus ojitos. Mi hija de mi alma te llevaste en el corazón. Gracias, gracias, muchas gracias a todos, a todos. Y muchas gracias a la señora Fatih. Mira que ella me llamó y hasta lloró, viera. Lloró bastante al ver a Brian también llorar. Le quiero decir a la señora Fatih que no me deje. Que cuando quiera escribirme que no escriba. Voy a dejar mi número de teléfono. ¿Puedo? Sí, claro. Mi número es 38, 44, 57, 33. Gracias, familia, por darme ánimo en este momento difícil. Gracias, familia, por querer a mi hija como la quisieron tanto, pero tanto. Porque se mostraba la cadena de oración. Y también lo económico. Mi hija no les iba a faltar casi sus medicinas. Porque ahí estaban ustedes. Y usted, usted que ofrendó. Ahí estaban ustedes. Apoyándome. En cada momento de mi vida. Ustedes me apoyaron. Reciban esa bendición. Reciban. Yo les bendigo el mil por uno. A todos ustedes mis amores. Que me quisieron tanto. Y que me quieren y que quieren a mi niña. Yo les dejo una bendición en el nombre de Jesús. Y en el nombre de mi hija. Apóyennos. Síganos bien en nuestra plataforma también de YouTube. Los quiero con todo mi corazón. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a doña Patricia. Porque ella ha sido una persona que ha estado conmigo. Me ha apoyado bastante. Me ha apoyado bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que... Ella me ha escribido. Y... Me ha dado bastantes fuerzas. Ánimos. Y gracias por el detalle tan lindo. Que le hace a mi hermanita Paola. Ay Brian. Tranquilo Brian. Eh... Yo también Braytan. Pues siento mucho verdad. Lo que sucedió. Pues si tienes que llorar Brian. Yo te digo. Tienes que llorar Papa. Tienes que desahogarte. Ella de donde quiera que esté. Pues vos sabes de que... En el poco tiempo que vivo acá. He visto como luchaste por ella. Tanto... Tu persona. Como tu mami. Verdad. Tus hermanas. Pues eso fue una batalla larga. Y... Esta enfermedad. Recordémonos que... Que siempre gana. Pero Dios es el que decide en el momento. Verdad. Así que como dijo tu mamá. Hace un momento. Con esa maleta va todo su esfuerzo. Va su corazón. Va su alma. Va todo el empeño. Todas las vueltas. Ustedes dirán. Ahí va Brian. Así que. Sentirte orgulloso por todo lo que hicieron. Sí. Y como te digo yo. Si tienes que llorar. 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 ¿Verdad? Gracias a todas las personas que... Y a ustedes. Que estuvieron apoyándome. De nada. En este momento. Más difícil. Porque este es el momento más difícil. Sacar el cuerpo de mi hermana. Es lo más complicado. Muchas gracias. Señor Pati. Y a todos los suscriptores que me hayan... Me han mandado mensajes. Y me han llamado. Muchas gracias. De acuerdo. Ahora ahí estamos pues. Vamos a pasar a ver un ratito. A ver cómo escuchamos ahí las palabras de Brian. Vale. Quebrantado con lo que está sucediendo. Ve a ver si me puedo colar por acá. No es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Tenemos mucha fortaleza. que Dios nos viene de gozo. Porque la verdad es que nosotros no lo podemos hacer. También le digo a los familiares de la Caputada. Los familiares de acá. Los hermanos en Cristo. Los amigos. Eh... Quiero dar una lectura de la palabra del Señor. Nosotros luego oramos. Si usted me ayude a orar por la familia. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer en el libro de Esta Síntesis. En este papito. Los cuatro. Y los cuatro. Y los cuatro. Y los cuatro. ¿Qué vez? Vamos a leer en el libro de esta inocencia. en su capítulo 4 y su versículo 13, dice así la palabra, así como está escrita, lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entrestuscáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él, así que Paola, ella duerme, y le animamos a la familia, que pueden pedir toda la fortaleza al Señor, que Dios los ayude, porque ella duerme, y nosotros algún día tendremos la esperanza también de dormir también, así que vamos a orar en esta preciosa mañana, usted que ora, ayúdeme a orar, orar por la familia, que Dios los llene de fortaleza, que verdaderamente, no sé cuántos días van a pasar esto, pero hay que orar mucho por ellos, oramos en el nombre de Jesús Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Dios mío, en este momento, Dios, nos unimos a papá, con tus hijos, oh Señor amado, la bendita de mi hermano, por favor, salió, yo te pido para mí, ya sigo, Señor, amén, para la vida, Señor, me plago. Craya al Señor, a la vida de algo, Señor, ayúdame a tu amor. Con la vida de la paz, en la esperanza de nuestro lado, en la vida de los santos, 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 Gracias.